Música Cuando ibas y no jugabas y te decían, porque hubo dos veces que estuve a puntito de salir, o sea, a puntito, cuando no, dice, bueno, a la siguiente, a la siguiente, claro, se acabó. Y ahora lo que me duele no es no haber debutado, sinceramente, es que no se me considera internacional, o sea, que yo en la federación, exactamente, o sea, yo estuve en cinco actas, cinco partidos convocados, tres oficiales, dos amistosos, y a mí no se me considera internacional, no por nada, pero considero que estuve ahí, o sea, un chico que mañana juega con Oviedo se considera ya que perteneció al Real Oviedo, pues a mí no se me considera internacional, y bueno, pues quieras que no, el tiempo pasa y cuando ve la relación internacional y si no te ves ahí, lo veo injusto, creo que deben haberlo cambiado, y además no recuerdo muchos casos de ir cinco veces y no debutar, o sea, pero bueno, sí, por otro lado, puedo decir que estuve allí y viví lo que considero que es máximo para un futbolista, ¿no?, representar a tu país y estar en aquella época con los Raúl, Fernando Hierro, Luis Enrique, Abelardo, con Casillas, Sergio Ramos, bueno, gente que, Xavi, Pujol, ¿qué te voy a decir? Iniesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!